Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para ti. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir. Porque ahora sé que soy para mí, porque ahora sé que soy para ti. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para mí. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para mí. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para mí. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para mí. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para mí. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para mí. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para mí. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para mí. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para mí. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para mí. Esa forma que tú eres para mí, conmigo en mi vida quiero vivir, porque ahora sé que soy para mí. Porque ahora sé que soy para ti Esa forma que tú eres para mí Conmigo en mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Porque ahora sé que soy para ti Esa forma que tú eres para mí Conmigo en mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Porque ahora sé que soy para ti Esa forma que tú eres para mí Conmigo en mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Porque ahora sé que soy para ti Esa forma que tú eres para mí Conmigo en mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Porque ahora sé que soy para ti Esa forma que tú eres para mí Conmigo en mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Porque ahora sé que soy para ti Esa forma que tú eres para mí Conmigo en mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Esa forma que tú eres para mí Conmigo en mi vida quiero vivir Porque ahora sé que soy para ti Esa forma que tú eres para mí Porque ahora sé que soy para ti Esa forma que tú eres 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 para ti